Estoy enamorado de ti Cuando suspiro luego por ti Tú me robaste el corazón Con la magia de tus besos Eres mi centro de gravedad Tú lo tienes todo, no te falta nada Déjame encontrarte otra vez Déjame tocarte como debe ser Tú haces que me de cosquillas el amor Tú haces que la vida brille todo Eres mi centro gravitacional Y daría todo porque me besarás Tienes todo lo que quiero mami Esos labecitos rojos yo los quiero pa' mi Sabe lo que siento te lo advertí Mirándote los ojos no te voy a advertir Baby, si no fuera suficiente Tú sabes que me muero por ti Baby Tú haces que me de cosquillas el amor Tú haces que la vida brille todo Eres mi centro gravitacional Daría todo porque me besarás Y es el norte Frente norte Render music Render music Render music Tú haces que me de cosquillas el amor Tú haces que la vida brille todo Eres mi centro gravitacional Eres mi centro gravitacional Daría todo porque me besarás Tú no eres de aquí Tú lo tienes todo quiero repetir Tráiganme Tráiganmela una vez más Tráiganmela una vez más Daría todo porque te quedarás Tú haces que me de cosquillas el amor Tú haces que la vida brille todo Y eres mi centro gravitacional Y daría todo porque me besarás Tú haces que me de cosquillas el amor Tú haces que la vida brille todo Y eres mi centro gravitacional Y daría todo porque te quedarás Y daría todo porque te quedara mi regla